Estas son algunas de las actividades que despliegan en la salita de bebés en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Pero antes de ver este material, un cariño especial para mi sobrino, William Amarillazar, que también estuvo de cumpleaños el pasado 31 de julio. Mi nombre es Sofía Villalba, soy la seño de la Sala Ositos. Bueno, la propuesta que teníamos para presentarles hoy era nuestro taller de cocina, que lo realizamos todos los viernes. Realizamos diferentes recetas sencillas para que los chicos puedan llevarlas a cabo junto con las... Estoy acompañada de otra docente también, así que intervenimos en lo necesario. Hoy realizamos sándwich de jamón y queso. También esto estimula los cinco sentidos de los niños y también favorece en el manejo de los utensilios de cocina, para que también en la ayuda de la casa, en el día a día, ellos puedan ayudar a las familias. ¿Por qué elegiste trabajar con niños? Bueno, en realidad a mí siempre me gustaron los niños, en especial los de infantes. Amo trabajar con los niños, amo a mis niños y creo que son la ternura hecha persona. Bueno, ¿cómo marcha la actividad en esta segunda mitad del año? Y bueno, esta segunda mitad del año arranca con muchas actividades, ya nos estamos preparando a full con todo lo que es el Día del Niño y todo lo que es la fiesta del abuelo, que es un momento sumamente esperado, no solo por los padres que quieren que sean agasajados los padres a su vez, así que realmente es un nuevo desafío todos los años tratar de buscar una nueva temática y tratar de sorprender a todos los que son nuestros abuelitos. Y bueno, como siempre lo más emotivo, el Día del Niño, en el cual nuevamente año a año buscamos una nueva impronta, una nueva temática y bueno, este año esperamos involucrar a todas las familias en esta actividad. ¿Qué más prepararon en esta salita de bebé que hoy estamos mostrando? Bueno, hoy también teníamos para mostrarles nuestro taller de arte. Nuestra técnica fue el sellado. Los niños a través del arte se expresan libremente, expresan sus emociones, también estimulan la vista a través de los colores, así que todo el jardín creemos que es sumamente importante estimular lo que es el arte en los niños pequeños. ¿Qué esperás de estos bebés tan chiquititos cuando termine el año? Y la realidad es que día a día vemos el avance de ellos, a pesar de su corta edad, así que nos sorprendemos, nosotras mismas nos ponemos metas, pero ellos las superan, así que creemos que ellos mismos se autosuperan todos los días.